Bueno, representantes del Chaco de Resistencia, bienvenidos a la cumbre. Bueno, muchísimas gracias. La verdad estamos muy contentos de participar con la delegación. Cerca de 30 niños, junto con su familiar, estamos participando de este maravilloso festival. Muy alegro de ser parte. ¿Es la primera vez que vienen o ya vinieron otras ediciones? La segunda vez que venimos, en el 2009 tuvimos la oportunidad de llegar con un grupo de 12 bailarines. Hoy estamos llegando con 30 bailarines, un grupo más numeroso y siempre con el deseo de volver. Bien, ¿ustedes pertenecen a una escuela o a una academia de danzas? Es una academia de danza, una academia independiente de autogestión. Se llama Ballet Romance de Zamba y es de Resistencia Chaco. ¿Cómo hacen económicamente? ¿Cómo se solventan este viaje para poder participar de eventos tradicionales como este? Bueno, como en esta oportunidad y como en tantas otras oportunidades, siempre es un trabajo de autogestión. El trabajo de vender rifa, vender pollo, vender pastelitos, con todas las actividades propias del bailarín folclórico que necesita su gasto para esto. ¿Las danzas que van a presentar? Bueno, estuvimos ya compitiendo el jueves y el viernes con cuadros tradicionales y cuadros estilizados. En esta oportunidad estamos por participar en el desfile artístico que propone el festival. Pero hemos traído danzas del litoral argentino como el chamomé, el balseado y danzas del monte chaqueño como la chacarera del monte y el gato del monte. Bien, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos.